Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos una vez más a su programa Noti BK que nos entretiene en Moda, Belleza, Salud, Tip de Belleza, yo hoy me encuentro nada más y nada menos que acompañado de estas tres mujeres espectaculares además sí, para estar metidas de gala, nada menos porque vamos a hablar solamente del Salón de la Moda, están acordes, bienvenidos muchachos a ver, vamos a hablar un poco del Salón de la Moda bueno, el Salón de la Moda, este ya va a ser la segunda edición, la tercera edición ya que va a estar muy bueno bueno, las entradas las pueden conseguir en todas partes, por redes sociales, en la Academia y de paso, no va a ser solamente que sí, un Salón de la Moda cualquiera, sino que van a estar modelos de la Academia Belán Cazar no solamente modelos, también modelos profesionales, eso va a estar buenísimo y las que se están grabando ahorita también, o sea, son personas que están saliendo ahorita del modelaje y de verdad nos pueden dar una gran edición y de verdad, excelentes diseñadores, miren, eso es fabuloso, espectacular, en serio sí, bueno, dicen por ahí que el Salón de la Moda lo cambiaron de lugar porque iba a ser en el San Viral ¿qué saben ustedes? ¿por qué lo cambiaron? ¿quién me dice algo? yo te puedo contar algunas cositas pero tú tienes chinas por ahí no, 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 te tengo chinas por ahí vamos a acomodarlo para aquí bueno, no, porque según, antes iba a realizar en el San Viral, pero según el director de Gran Casario que agarre los dineros y que se fue Se fue Se fue con dinero, se fue con dinero Se paga todo el rey, pero ya. Y como el paeta en el piso. Y Karina, coño, pero... Karina, coño. Karina, coño. Bueno, a ver cómo se pueden dar cuenta, como el chico estando a caño para matar. Ay, papá. Agarró fue City Market. O sea, es elegante, pero como para ver San Bill donde anteriormente iba a ser... Bueno. ¿Saben qué? Muchas de ustedes se les encantaba. Pistora. Eso es tramo. La información es que el centro San Bill Caracas ya no estará prestando servicios en cuanto a eventos. Así que programa nuevamente esos eventos para el próximo año. Por lo tanto, la Academia Belancasar ahora se mudó al centro comercial City Market porque ahí sí está prestando un buen servicio y, por supuesto, tiene estacionamiento, seguridad y ahí las instalaciones son más grandes. Así que, chicas, de verdad, se les quedó. Otra cosa, la tramoya también es cierto de que las entradas las están metiendo en Belancasar. Y a 250, me parece raro. 250 y que, además, ellos no están dando el papel como está en la entrada, sino que lo están guardando por ahí y después se agarraron la mitad de las entradas para revenderlas después. Pero en la calle está en el casamiento. y la gente. No, o las le viendes o se les entrega a su familia. ¡Ay! ¡Ay! Segunda tramoya. La entrada será terminada por la fundación Amigos de Niños con Cáncer, que esta fundación recibe todos esos beneficios que la Academia Belancasar año tras año los apoya. Así que, muchachas, otra vez out, van dos, van dos de dos. Bueno, Pepe, es muy bonito lo que está haciendo la Academia Belancasar y no sé si esto es tramoya, pero me dijeron que los trajes van a ser de reciclaje, no sé si. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Es muy bonito. Hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar el ambiente. Es una de estas, tan ambientalista. Es algo para crear conciencia en las personas que en verdad cuiden su ambiente porque el ambiente está demasiado deteriorado y creo que hay que crear conciencia. Bueno, muchachas, vamos a dar las redes sociales para que conozcan un poco más del Salón de la Moda y de nosotras a ver sus cuentas personales y las cuentas de la Academia. Bueno, a mí me pueden seguir por Facebook Wendy Guevara y la de mi número es 041227177 Y ese número para el novio, para que te activa. Novia, novia, novia. Yo quiero reír. Vicky, ¿qué reír? Bueno, porque si no tengo nada de reírme que voy a irme confundir. Me pueden seguir a través de mi red social por Twitter andreina.nm8 Pero no se lo vieron a nadie, por favor. Ajá. Bueno, me pueden seguir por Facebook Vicky Rivero Vicky Rivero y para todas esas muchachas bellas y hermosas que me persiguen, me siguen arrobanlevolcán a través del Twitter Será hasta una próxima edición ¡Te les quiero mucho! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau! Visítanos www.pelacasar.com www.pelacasar.com